Más de 300 mil pesos en artículos de perfumería y medicina robadas fueron recuperados por la Policía Federal de Caminos, tras atender la denuncia de un asalto a dos camionetas de la Empresa Nacional de Drogas. Las unidades repartidoras fueron interceptadas por los asaltantes cuando circulaban por el poblado San Agustín del Maíz, en Cuitseo, Michoacán. A bordo de una camioneta se llevaron la mercancía hasta una vivienda en Morelia, la cual servía de bodega. Agentes federales montaron un operativo para dar con la casa marcada con el número 59 de la calle Antonio Álvarez Leal, donde ya habían descargado los artículos robados. En el lugar fue detenida Mariana Inés Hernández, de 19 años, quien está ligada a los asaltantes. La empresa dedicada a la distribución de medicamentos y artículos de perfumería ya había denunciado en otras ocasiones ante las autoridades constantes robos y asaltos a sus unidades.